¿Qué hay gente? Mi nombre es Jordan Pazmillo y esto es un minuto de Misterio Periodico Producciones. Hoy presentamos Sirenas. Cierres mitológicos que han evolucionado a lo largo de los ciclos. En la mitología riega eran criaturas híbridas, con cuerpo de ave y rostro de mujer, mencionadas por primera vez en la licea de Homero, en el canto número 12, hipnotizando al protagonista mientras el resto de la tripulación se taparon los oídos para no ser afectados. También aparecieron en el mito de Orfeo, Perséfone y Afrodita. ¿Pero en qué momento se la describe con una cola de pez? La primera descripción se encuentra en el Liber Monstrorum, un manusrito andro-latino de finales del siglo XII, dándole paso a un sinnúmero de leyendas y ajustamientos que son dados desde la Edad Media, la Edad Moderna e incluso la Edad Contemporánea. En 1493, Cristóbal Colón anota en su diario el ajustamiento de Sirenas frente a la costa de Haití y los registros siguen, entonces quizás todas estas leyendas pueden estar inspiradas en la realidad. ¿Cómo se explica tantos registros y avistamientos? Quizás el mar no siga ocultando muchas criaturas. Las especies evolucionan. ¿En algún momento de la prehistoria del humano pudo dejar la Tierra y vivir en el mar? Eso es lo que nos indica la teoría del semiacuático, en donde un fragmento del Homo sapiens puede verse quedado en el mar y evolucionar, hasta llegar a convertirse en seres con colas como las sirenas para llegar a movilizarse mucho más rápido. Es más, hay personas que hundan la respiración por más de 10 minutos porque han logrado adaptarse. Los marineros cuentan historias. Algunos pescadores han encontrado peces y tiburones con heridas de lanzas antiguas. E incluso arpones y chamano en la actualidad. ¿Cómo explicarlo? No queda duda que estos seres seguirán siendo un misterio por muchos años más. ¿Y cuál es tu opinión? ¿Existen o solo es un mito más? Déjanoslo saber en los comentarios. ¡Gracias por ver el video!